Tres mujeres más se suman a la lista de desaparecidas en Nuevo León. Este lunes salió a relucir el reporte de búsqueda de tres mujeres, Karina Marisol Cruz Rodríguez, de 35 años, Jacqueline del Río Marfileño, de 15, y Britzi Joana Garay Reyes, de 18 años. Karina fue vista por última vez en la colonia Valles de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás, el pasado 23 de marzo. Aunque no se brindó la manera en la que iba vestida, se indicaron algunas de las señas particulares, como su cabello naranja y corto, sus ojos café claro y su nariz afilada. Ella tiene cicatrices llamadas queloides en ambas piernas y cuello. Además, padece de bipolaridad. Jacqueline desapareció el 10 de abril en la colonia Santa Marta, en el municipio de Escobedo. La última vez que la vieron vestía una blusa negra con letras verdes y estampado de tréboles, shorts de mezclilla, azul y tenis blancos. Se indicó que su cabello es color negro con rojo y ondulado. Su tez es morena y tiene ojos café oscuros, así como un lunar en la nariz. Pritsi fue vista por última vez también el 10 de abril en la colonia Colinas del aeropuerto en Pesquería. Como vestimenta utilizaba una blusa negra, falda guinda y tenis color blanco. Su cabello es color rojo a la altura de los hombros y mide aproximadamente un metro con 54 centímetros. Como seña particular, tiene una quemadura en la pierna izquierda en forma de círculo. La Fiscalía solicita el apoyo de la ciudadanía para localizarlas. En caso de cualquier información relacionada con su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos 81 20 20 57 00, 81 20 20 44 11. Telediario Miranda Arias.